bueno esto vamos directo estoy a la hacienda campo rico en carolina estamos acá con un grupito de seis vamos para los ATV los 4 track así que es con lo que vamos prácticamente a empezar sin mucho rodeo tenemos casco el equipo cámara lista así que vamos a ver todo esta es la primera de varias actividades está red y vamos allá puede a peligro estoy aquí con la viva de puerto rico como turista en br south tropic perfect spot con calma y valentina porque aquí en paradise así que ahí estamos y ya miraste si aquí va a decidir algo yo tengo conductora esto huele a peligro tú le vamos yo voy a ti y 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 protégeme señores con su espíritu ahora voy yo guiando mucha gente loca que no saben que soy aprendiz que fue? dale para abajo ponlo en neutro y ahora acelera ahora si acelera heavy porque vamos atrás que no estoy ahogado lluv workers lluv mujeres lluvös chau lluvies ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, no, no es que aquí es espontáneo o nada está perdiendo está buscando el tuyo todavía mami que tú quieres que me lleve el tiburón para mí regresamos al área de la recepción igual donde está el restaurante vamos ahora caballos bueno pues me tocó irme en el baúl porque por el tiempo llegamos un poquito fuera de tiempo para poder coger los caballos así que es así que es una agua de 5 y somos 6 pues al niño le toca ir en el baúl bueno tengo la vista panorámica envidia me positivo siempre hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío yo espero que se recuerden que tienen uno encejado en el baúl y como yo salgo permiso ahora si llegamos al área del establo vamos con las niñas vamos el paseo en caballo creo que va a ser interesante porque yo nunca me he montado a ver mi bebé lo voy a traer a caballito me voy a mostrar el caballito ok que tengo que hacer tira la pata para el otro lado claro está montado está montado que voy a hacer un papelón así que yo voy a guardar la segunda gracias estoy en charlie brown se llama el caballito está moviendo solito así que eso es bueno por instinto así que yo estoy aquí literalmente chillando algo más no sé qué estoy haciendo pero parece que lo estoy haciendo bien pero nadie me ha vistió que estoy a brincar tanto esto no tiene estabilizador esto no tiene estabilizador sé que correr lo hace automático pero el parking paralelo también lo hace automático charlie ¿por qué me haces eso? así que lo hace automático aquí la cámara ya está ya está lo ya está el bien bueno ya nosotros estamos terminando nuestro recorrido y obviamente nosotros estamos hoy haciendo unos recorridos más cortitos por el factor del tiempo para poder cubrir lo que son las diferentes atracciones y cosas aquí en la finca campo rico en carolina pero cuando tú vengas vas a tener más tiempo para poder disfrutar bien lo que es el recorrido y todo ello yo debo decir que aparte de los brinquitos que siento que me van a causar dolor la experiencia es bonita es diferente comparando la versus el anterior que era el acv el vehículo todoterreno obviamente ahora vas con carmita puedes ver la naturaleza de cosas que no viste en el anterior recorrido así que te puedo decir que es la comparativa vamos entiendo que ya de regreso para entonces terminar y a nuestra próxima actividad aquí en la ciudad de campo rico ya me bajé ya me bajé del caballo literal por primera vez el caballo no hay evidencia ahora vamos para el mojito las lo que intentó que te digo por mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la fotito que me voy! ¡Agua, fiesta! Y quedaste captada en cámara. ¡Suscríbete! Como la de Fights and the Furious, Narcos, Pablo Escobar y la última, Wakanda, que es la de Blast Panther. Es la que ahora se utiliza para privados o weddings. Para casarte aquí tienes que tener $30,000. ¡Sí, lo sé! ¡Uuuuh! ¡Pues no dos casamos! ¡Una señal! ¡Una señal! ¡Una señal! ¡Vamos, Jax! ¡Vamos, Jax! ¡Corre, corre! ¡Que estamos VIP! ¡VIP! ¡Ey! ¡VIP! ¡Aquí se supone que no se entre! Pero pues, como estamos con el tour, pues entramos un poquito. ¡Déjame! ¡Uf! ¡Belleza! ¡Cosa chula! ¡Mira! ¡MICHI! ¡MICHI! Y tú es como yo, MICHI Mira, pero le contestó tu mintido. ¡DILEJE! Dile, Hola! Por favor. ¡Dile, Hola! insights A mis amigos nuevos, dile Hola, MICHI ¡Dí! Dime, hola. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Nico? Dime, Nico. ¿Dónde estás? Dime, Nico. Hola. Hola, Nico. Hola. Es que habla inglés y español. Sí, claro. Más inteligente que yo. Hola, mira. Hola. 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 Tú eres mi amigo. Mira, amigo. Dame agua. Dame agua. Dame agua. Yo con el niño. Están ahí bien felices. Ellos están felices aquí. ¿Y vieron los venados? Sí, los venados. Desde que llegué me vieron. Qué jodiendo. Ahora vamos a hacerle una paradita. Aquí vamos a ver una tortuga. Viejita, espérate que dejé la cámara. Yo soy así. Yo bote la llave y yo iba a dejar la cámara. Uuuuh. Esa juguetita. Esto se ve, esto se ve elegante. Y ya. El té. Pero ves, aquí, aquí, este, para eventos privados. Vienen y hacen cumpleaños. Nosotros les tenemos la barra. Bueno, pues aquí tenemos la barrita, venido de licores, bañitos. Y aquí como un tipo de área de recibimiento, por así decirlo. Tenemos mesitos donde lo más seguro empieza la fiesta. Y aquí afuera la terracita. Para que entonces puedan aprovechar y tener ese compartir. Aquí, obviamente, este era la ley de Libra. Venado, venado. Esa es un río que pasó por aquí, pero está seco. Parece que el agua del agua no está alta. Yo tengo otro amigo que se llama Lorenzo, aquí. Lorenzo tiene 14 años. Y ellos pueden vivir como 16. Ese es el padrote de todo esto que van a ver aquí. Bienvenido a mi con Factory, bendej. Mi con Factory. Conmigo. 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 Ok. Gracias. 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 ¿Cómo llegaron? ¡Carlo! ¿Qué les decía, Carlos? ¿Qué te pusiste para ti? Ya se encontraba el tiempo. Me va a decir que lo venden. ¿Ya? Un baño para dibujar con uno de los que se estrenan. Lorenzo, déjame darle comida a Lorenzo. No te lo voy a quitar. Ella se pone nerviosa. Ella no tiene dientes ya. Todo. ¡Qué lindo! Terminamos, ahora nos toca Zip Lines. Ya hicimos el registro, ahora vamos para los Zip Lines. Vamos entonces, debe tardar alrededor de 30 minutos también el recorrido. No sé, no pregunte la altura y algo, pero espero que no se me olvide. Nos vamos allá. Ahora seguimos con los Zip Lines y sería la penúltima actividad que vamos a estar haciendo aquí en Hacienda Campo Rico. Vamos. Ya tenemos el equipito para hacer Zip Lines. Uff, la caminatita es en serio. Vamos a seguir subiendo. Qué alegría. Yo tengo un gozo en el alma. Qué chulo. Bueno. Y suscríbete. Vamos a hacer un poquito para atrás para que no se paseo como es ella. Y los pies hacia arriba. Nos fuimos. Música Entiendo que vamos a estar usando tres de las cinco líneas, obviamente por el factor tiempo, pero vamos a disfrutarlo. Esta es Big Mama. Aquí tenemos 1.3 pies, velocidad media, aquí hay las fotos de Colón. Aquella era la estatua de Colón. Y la empezaron a hacer acá, pero decidieron mudarla para que haya aparecido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la vez lo mismo. Tapos en el fútbol. Y la vez lo tightlyộieron a llevar el vuelo porque se retró el vuelo. ¡Se suena el otro! ¡Espérate, que carajo yo! ¡Ay, Rony! ¡Dale, que viene el otro! ¡Dale, que viene el otro! ¡Dale! ¡No, por qué no! ¡Que me caí el cuyo! ¡Cuando el infuano te llame! ¡Sí, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Ah! ¡Ah, mira qué bonita! ¡Rono! ¡Uh! Dale, el que va a ir a Tano. ¡No, ahora espera! Aquí está, aquí está Tano. ¡No, que yo voy a descansar un poco! Última línea. Y exactamente, esta es la tercera para nosotros, pero es la quinta de recorridos. Nos dijeron que también tienen unos puentes colgantes y otras cositas que obviamente nosotros por tiempo, repito, las obviamos, pero cuando tengas la experiencia la tiene. Y a 10 horas y otras cositas, como un tipo de rappelling, con suelita, que también pues se va a dejar el enlace de la página web para que ahí puedas ver toda la información. Bueno, te repito, nosotros sí estamos todo el día aquí, pero no, para poder hacer todo. También, pues claro. Si tienes que, entonces decidir. Recuerda lo que vea. No problema. Vamos para la última línea. Tengo la tarjeta. Y lo mejor, terminamos en el Mojito Bar. Eso es una señal que hay que hidratarse. Felicidad líquida. Yo no me voy a tirarme el primer. Literal. Literal. 517 pies de largo. Velocidad. No sé por qué dice fast. Bueno, vamos allá. Ahí le voy a San Pedro. Ábreme la puerta. Bueno, la cámara está lista. Vamos. ¡Este sí es rapido! ¡Este sí es rapido! ¡Sobrevivió! 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 ¡Está bien, brinden otra vez! ¡Uhh! ¡Sobrevivió! ¡Los ziplines! Descansamos un ratito. Me hidraté, tomé la cuita. Y ahora nos toca... ¡Los caname! Bueno, me entiendo que caname es la marca. ¡En este juguetito! ¡Nos vamos! Bueno, las puertas de la felicidad. Espérate, ¿por qué carajo yo me estoy montando al revés? ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Grabando mis papelones. ¡Acho bien, me entiendo! ¡Ah! 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 Bueno, pues ya cogí el tour, el trip en el canal, me está brutal, que grabé, es otra cosa, así que pues aquí estoy, otra vez, ay, para repetir la toma, todo por el contenido, bueno, pues vamos yo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya así terminé después, bueno, así terminó el canal, yo tengo un poquito más de fanguito, no ensucié la camisa tanto como pensé, pero de verdad, la experiencia está super cool, con esto ahora sí, pues nos toca llegar, lamentablemente, a nuestra final de nuestra aventura aquí en Hacienda Campo Rico, en Carolina, pero, yo, de verdad, que, pare, la, bella. Mira que cosa tan chula, no la pare, no la cierres, no la cierres, no la cierres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!